Fin de silencios que no reprime a empezarnos Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Cintia Céspedes, en realidad soy la CIN, siempre lo digo. Y estamos iniciando como cada día a esta hora a Los Ángeles de TACH, acá en Radio TACH. Hoy Radio TACH TV, por lo cual aplaudo. Me encanta que seamos Radio TACH TV. Dice, Mati, te saludo, ¿cómo estás? Ya no hay una cámara que te apunte. ¿Qué pasó, Mati? ¿Qué pasó? No le gustó tu imagen a los auditores. ¿Qué fue lo que pasó, Mati? Cuéntame. Ya, bueno, vamos a saludar a nuestro radiocontrolador. Ahora está apuntándome a mí. Ya, te la robé entonces. Ya, quiero agradecer a todas las personas que a esta hora están conectadas. Voy a aprovechar de conectar mi red social inmediatamente. Compartir. Nunca sé hacer esto, pero creo que la he hecho un té. Ya, ahí sí. Aprovecho de conectar con mi Face, con mis redes sociales, para darles la bienvenida y agradecerles al poco porcentaje de chilenos que nos están viendo porque sabemos que están conectados con el eclipse a esta hora. ¿Sí o no? Mati, ¿querías ver el eclipse o no? ¿No te interesaba? ¿Te interesaba, pero te teníamos trabajando acá? ¿Si ese es el problema? Ya. Sí, tenemos que estar acá. Ya. Oye, quiero darles la bienvenida a un programa bien especial. Un programa que la verdad yo lo llamo como un especial distinto. Siempre estamos hablando de cosas sociales, siempre estamos hablando de cosas que tienen relación con la inclusión, con el feminismo asertivo, con las mujeres, con los hombres, etc. El programa del día de hoy está dedicado exclusivamente a la humanidad. Sabemos que cientos de venezolanos ingresaban a nuestro país diariamente y miles, miles de ellos han ingresado hasta el minuto. Así como miles de cubanos han ingresado también a nuestro país, miles porque llevamos muchos años con el tema de la inmigración, pero hoy día es un tema que está latente y que es contingente y que no solo se habla, sino que además es un tema que tenemos que hablarlo. Lamentablemente, el tema de la inmigración en nuestro país ha generado cierta odiosidad y por qué no decir, ha desarrollado cierta xenofobia que no teníamos los chilenos hace 10 años, por ejemplo, pero que hoy sí manifestamos en la piel y en nuestro comportamiento. Sabemos que estamos ya rodeados de haitianos, de venezolanos, de colombianos, de cubanos, etc. Pero lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, en Chacayuta y en Arica, con todos los venezolanos que llevan días o que por lo menos han estado días durmiendo a la interperie, es algo que incluso podríamos comparar con algunos cubanos que se ahogan en el mar a diario también por escapar de su país. Pero bueno, no soy la experta en el tema y justamente como quiero saber más al respecto, hoy día vamos a hacer un especial de inmigración, donde tengo como invitados a dos personas muy importantes que saben mucho al respecto y por eso además les agradezco por haberse tomado el tiempo de venir. Quiero partir con un amigo cubano, más rato tengo a otra amiga venezolana, pero quiero darte la bienvenida a ti principalmente, corrígeme si digo mal tu nombre, Osneir. Muy bien, muy bien. Osneir, te voy a pedir que pongas el micrófono así frente a ti y me mires. Sí, gracias. No tanto porque tienes unos ojos maravillosos. Gracias. Osneir, ¿osneir cuánto? Fonseca. Osneir Fonseca, tú eres cubano. Sí. Llevas dos años en este país, tengo entendido. Dos años. Pero llevas meses acá en Santiago porque partiste viviendo en Iquique. Sí. Ya, ¿tú eres abogado de profesión? Bueno, yo soy egresado de Derecho. Ya, perfecto. No me permitieron, por mis pensamientos en contra de la dictadura comunista, no me permitieron graduarme. Mira que interesante lo que me estás diciendo, quiero que hablemos de eso también hoy día. Ya, y bueno, llevas dos años en Chile. Me gustaría, porque yo quiero hablar de la realidad venezolana que está viviendo hoy día nuestro país, pero yo quise invitarte a ti porque siento que Cuba ya vivió lo que hoy día está viviendo Venezuela. Quiero que me des tu mirada desde tu experiencia, porque tengo entendido que tú tuviste trabajos bien relevantes allá en Cuba. Quiero que también me comentes al respecto. Y quiero que me digas qué fue lo que pasó en Cuba, cuáles fueron las consecuencias que han tenido y qué es lo que los chilenos no vemos acá. Bueno, el tema de Cuba y Venezuela, yo creo que Venezuela como que ya se le fue adelante a Cuba en el sentido que el cubano lleva 60 años viviendo en ese sistema y llega el momento que cree que es normal y en Venezuela todo se declinó un poco más rápido y la inmigración, el éxodo migratorio es mayor, también no es una isla. Realmente cuando uno vive bajo una dictadura es algo que me gustaría explicarle al público chileno que cuando el poder se concentra en una persona ya eso es una dictadura. Porque muchas personas creen que no es una dictadura y eso sí es una dictadura. Eso no tiene nada que ver con los partidos de izquierda que han gobernado acá en Chile en los últimos años y mucho menos. He escuchado a mucha gente chilena, de hecho políticos de renombre, que dicen que lo que se vive en Cuba no es una dictadura. Que nos falta ir para allá, estar en Cuba y darnos cuenta que en realidad lo que dicen los medios de comunicación norteamericanos sobre todo es mentira. No, realmente creo que los medios de comunicación norteamericanos es una prensa libre. No es como la prensa de Cuba que está gobernada y manipulada por el Partido Comunista Cubano. Ese mal llamado Partido Comunista, porque cuando se analiza la realidad del cubano no es la realidad que se dice o la teoría del comunismo como tal. Más bien se asemeja más a un término fascista, nazista y realmente esos medios de los Estados Unidos, las redes sociales de los cubanos son los que dicen la verdad. La verdad la dice el pueblo venezolano que ha tenido que salir emigrando de su país por un régimen totalitario. También dictatorial. Claro. Y el pueblo cubano que prefiere enfrentar los peligros de la selva del Darien, prefiere enfrentarse al mar. Muchos mueren, pero necesitan la libertad y solamente lo hacen por la libertad. Entonces creo que esa es la verdad. La verdad no es la que dicen ellos. Hay muchos medios o métodos que usa la dictadura cubana para doblegar y subyugar al pueblo y aparentar que son felices dentro de Cuba. ¿Cómo era tu vida en Cuba antes de venir, antes de decidir estar acá? Bueno, mi vida en Cuba, yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo fui un cubano adoctrinado, nacido en ese sistema, donde yo no conocía la verdad del mundo. Cuba todavía no lleva con seis meses de internet o celulares, para que tengan un ejemplo del atraso que hay, que nos han aislado del desarrollo, precisamente para que el mundo no conozca la realidad del cubano. Y vean al sistema cubano como un paradigma, como un sistema progresivo. Idílico. Próspero, claro. Idílico, que es lo que muchos comunistas quieren en nuestro país. Sí, exacto. Creo que eso, el pueblo chileno no debería permitir eso, si yo le digo a todos los que tengan un pensamiento de izquierda, un pensamiento comunista, que no pueden desearle al pueblo chileno, a un pueblo que vive y goza de una libertad tan linda como se vive aquí, ser como Cuba. Eso me encantaría que me lo describieras bien, porque yo sí siento que estoy en un país que es libre, ahora muchas personas dicen, claro, porque tú tienes privilegios, porque eres una persona de una clase social distinta, y claro, uno es de, en mi caso personal, yo soy de clase media baja, tampoco soy a veces uno, y me siento muy libre de muchas cosas, pero siento yo que la pobreza no tiene que ver con esa libertad o no libertad que se vive en Cuba. Claro, la pobreza es una cosa y la libertad es otra. Eso, a eso quería llegar. Eso hay que demostrarlo. Por ejemplo, acá es un derecho constitucional manifestarte en contra del gobierno, del que esté en turno o de cualquier ideología. Y no te vas preso. Y no vas preso, es un derecho tuyo. Más bien te protegen, las autoridades te protegen tu vida, te protegen de que te puedan agredir los opositores a tu partido político, a lo que tú defiendes, o contra lo que tú protestas. Eso es algo que no pasa en Cuba. En Cuba ni siquiera la comunidad gay pudo hacer una marcha que se hace en el mundo entero. Sí, lo recuerdo. Entonces fueron reprimidos brutalmente, como todo el que se manifiesta en Cuba, de cualquier manera. De hecho, en Cuba hay una ley, hay leyes para censurar artistas, hay leyes también que te prohíben el derecho de agruparte o de reunirte con más de 10 personas a hablar de política. No se puede, está prohibido en Cuba. Y si tú quieres hacer un carrete en tu casa, por ejemplo, con más de 10 personas y se ponen a hablar de política, ¿no se puede? No se puede, realmente no se puede. La policía te agarra en eso y te separa enseguida y te manda a cambiar el tema o te rompe la fiesta. Perfecto. Así, esa es la realidad de Cuba. Acá nosotros hemos hecho, digamos, protesta en el mundo entero, hemos podido hacer protestas pacíficas y hemos tenido la libertad y el derecho de hacerlo. Imagínate, acá, en otro país. Exacto. Incluso en otro país donde son policías que no, que son chilenos y nos cuidan a nosotros para, nos dan ese derecho también. Es un derecho de la constitución de aquí, pero que también se le da y se le ofrece ese derecho y esa libertad a los extranjeros que estén acá en Chile. ¿Y de qué manera estás manifestado tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a tu propio reclamo de tu país, del gobierno de tu país, mejor dicho? Bueno, acá en Chile, el 26 de enero pasado, nosotros hicimos una protesta que le llamamos la protesta de los prohibidos, exigiendo que se liberaran unas cuantas prohibiciones absurdas que hay en Cuba, que se las voy a decir que son pruebas también de esta dictadura totalitaria que le dirige la vida a las personas. Y entonces, hoy yo escuchaba algo, un referente sobre esto, y le pongo el ejemplo. No es lo mismo controlar el tránsito que controlarte donde tú tienes que ir. Y entonces eso pasa en Cuba. Te controlan hasta donde tú tienes que ir, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, y no puedes decir nada que no te oriente en ello. Por ejemplo, dame un ejemplo de eso, porque muchas veces los que estamos en este otro lado del mundo, y que de verdad tenemos una realidad distinta, una realidad de libertad diferente, donde nuestro único problema puede ser tal vez que no nos alcance para la universidad, que tengamos un sueldo bajo y que no deja de ser terrible, pero no es que nos prohíban hacer cosas. Dime, por ejemplo, ¿qué cosas, a qué nivel llega ese control? ¿Lo que compras, por ejemplo, para comer? Por ejemplo, las cosas son limitadas en Cuba. En Cuba el gobierno, que eso es algo que le transfirió a Venezuela también, a lo que en Venezuela le llaman el CLAC, en Cuba le llaman la canasta básica, que es un porciento de comida muy poca, que escasamente te duraría para una semana. Por ponerte un ejemplo, 250 mililitros de aceite para un mes, para una persona, comer. ¿En serio? ¿Cuando uno usa eso para freír pescado que en Chile? Así mismo, es un poco ilógico. La sal, ellos le echan la culpa al bloqueo, al embargo económico que tiene los Estados Unidos en Cuba como medida por las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba de los americanos, y Estados Unidos le aplicó esa sanción, y ellos siempre se han escudado, la dictadura cubana, todo lo malo que hace de todo su fracaso lo culpa al bloqueo. Y yo hace unos días ponía un ejemplo, en Cuba la sal se hace de agua de mar y sol, y eso nos falta en Cuba porque es una isla, y en el medio del Ecuador prácticamente, muy tropical, y hasta la sal es regulada. Tú no puedes adquirir la cantidad de sal que tú quieras a un precio módico. No lo puedo creer. Increíblemente es así. Es cierto, tengo una amiga que viajó hace poco, y es cierto que tú llegas allá y al turista que llega a Cuba, o sea, yo hablo desde mi inexperiencia, al turista que llega a Cuba, muchas veces tú vas, no llegas a hoteles, puedes llegar a casas comunes y corrientes, y tú pagas con trueque, porque a la gente le gusta recibir cosas, más que recibir plata, porque la plata en realidad da lo mismo. ¿Es tan cierto eso? Claro, eso es una manera, esto realmente, yo trabajé en el turismo en mis últimos años en Cuba, y eso es un intercambio que se ha autorizado, porque también hay muchas cosas en Cuba que son difíciles de obtener, y bueno, el cubano te da algo y tú le das algo, es un intercambio solidario, que eso yo no lo veo mal, no creo que sea una moneda de cambio como tal, porque no en todos los lugares se usa, ni todo el mundo, ni todos los negocios, pero sí es muy aceptado, porque, por ejemplo, una polera, que aquí te puede costar dos lucas, en Cuba te vale 10 dólares, pero 10 dólares es el salario mínimo de una persona en un mes, o sea, de una persona que trabaja en aseo, que trabaja en cualquier tipo de trabajo de esta categoría, eso es lo que gana, 10 dólares al mes. 10 dólares norteamericanos. 10 dólares americanos, que vendrían siendo, no llega a 7 lucas aquí. Claro. O sea, 7 mil pesos chilenos no llega en un mes. ¿Cómo vives con 7 mil pesos chilenos allá? ¿Cómo vive esa persona? Porque esa persona tiene hijos, tiene esposo, esposa. Es bien difícil de, o sea, es triste y vergonzoso tener que decirlo, sí, pero es la realidad, y para eso estamos aquí, para decir la verdad. El cubano ha aprendido, de cierta manera, a robarle al gobierno, ya que el gobierno no le paga, pues entonces los cubanos le roban de alguna manera, inventan, o sea, el que no hace algún negocio, que prácticamente todo es ilícito, porque te lo controlan todo, donde es ilegal tú ir a pescar al mar, que el mar no es de ellos, que los peces no los está criando nadie, eso en Cuba es ilegal. También hay leyes para eso. Exacto, allí todo es multa, todo es ley, todo es violación, todo es delito. Uno de los ejemplos que te quiero poner para que el chileno entienda, por ejemplo, el control absoluto que tiene esta dictadura sobre su gente, por ejemplo, un campesino, el campesino cubano no puede sembrar lo que quiera, el campesino cubano tiene que sembrar lo que le orienta el gobierno, y tiene que luego vendérselo al gobierno al precio que le pone el gobierno, o sea, él no le pone, en Cuba no, no se, nunca sea, la economía cubana nunca le ha regulado los precios, la oferta y la demanda, siempre ha sido el gobierno el que pone el precio, sin ni siquiera darle nada a ese campesino para que produzca, no le da combustible, no le autoriza a importar, por ejemplo, un tractor, no lo autorizan a hacer nada por su desarrollo propio, todo lo que pueda tener un cubano para producir, que esa producción se va a quedar dentro de Cuba, que es comida para el mismo pueblo cubano, tiene que ser controlada por el Estado y obligado todo. Eso es bien difícil de aquí, si el tomate tú lo siembras, tú lo vendes al precio que tú creas que puedes venderlo. Es tu producto. Es tu producto. De hecho, la oferta y la demanda es la que determina cuál es el precio que tengo que ponerle. Exacto, porque si no se te pierde y pierdes tú. Claro. Bueno, en Cuba, todo el que tenga duda con esto, yo los invito a que puede buscar en YouTube y va a ver los documentales donde se pierde, un país que tiene tanta necesidad, tanta hambre, pierden cientos y cientos de productos de toneladas, de productos de la agricultura, porque el gobierno no va a buscarlo. Y entonces el que pierde es el campesino, es el trabajo de ese campesino el que no se pierde, el que no se aprovecha. El que no se aprovecha, claro. Y entonces nadie quiere sembrar, porque a ese precio la gente dice, ¿para qué? Es que por eso lo hacen. Exacto. Esa es la intención en definitiva. Claro, yo pienso que eso es una estrategia política para tener el pueblo entretenido, porque la realidad del cubano, del cubano de a pie, del cubano... ¿Cuál es el cubano de a pie? El cubano de a pie es el, primero, el 90% de la población cubana, es el cubano que no tiene ni siquiera el médico que va en una bicicleta a su trabajo. El que no tiene auto en estricto rigor. Exacto, no tiene auto, pero no tiene lujos, no tiene posibilidades de vivir como viven los hijos de los dirigentes cubanos, que realmente estos dirigentes son, digamos, ellos sí tienen lujos, tienen yates. Una cosa que pasa en Cuba, que no pasa en el resto del mundo, un cubano tiene prohibido montar en una embarcación de motor, aunque sea de recreación turística. ¿También hay leyes para eso? Están prohibidos. No te puedo creer. ¿Y cómo lo hace el hijo del dirigente que tiene un yate y que monta uno de estos automóviles? Bueno, realmente ellos pueden violar las leyes, los que no podemos violarlas somos nosotros, porque ellos son intocables. ¿Cómo era tu vida allá? Ben, antes me estabas contando, pero dime, ¿estabas bien? Bueno, yo estaba, digamos, yo no era de la clase más mala, todavía era un cubano de a pie, yo no sé, yo nunca llegué a tener grandes lujos, grandes autos, pero tampoco estaba en el último escalón de la clase social, no estaba tan abajo, pero desgraciadamente me ha tenido que costar mucho, mucho sacrificio poder llegar a ese pequeño nivel, que ese pequeño nivel solamente cuando me alcanzó reunir lo necesario para escapar de la isla, esa era mi meta. Tú no sales de la isla, tú escapas de la isla. Yo escapo de la isla. Ese es el concepto que hay allá. Yo escapo de la isla. Todos los cubanos que emigramos, el inmigrante cubano es un emigrante que escapa, no es un emigrante que dice, me voy para España porque allá me gusta más el clima. Claro. Yo tuve que salir mentirle a mi propia familia porque todo se tiene que hacer tan en secreto que no lo puede saber nadie porque llegas al aeropuerto y te dicen, estás regulado y no te dejan viajar. ¿Y qué significa estar regulado? ¿Cuáles son los motivos para regularte en este territorio? Bueno, esos motivos ni siquiera ellos mismos los dicen. Son tan variados y tan amplios que porque le da la gana a ellos, porque una persona se expresa libremente, porque una persona, porque tiene miedo, hace poco una amiga mía venía aquí a Chile a un foro y no la dejaron venir, porque es una persona que es simpatizante mía, simpatizante de algunos disidentes cubanos, de personas que decimos la verdad, de algunos líderes que reunimos personas y agrupamos personas para que conozcan la realidad de Cuba y se nos sumen en esta lucha en contra de esa dictadura y a favor de la democracia de Cuba. Cuando tú hablas de esta lucha, me imagino a muchos cubanos alrededor del mundo con esta misma voz tuya en contra del gobierno, en contra de las cosas que hacen, en contra de las leyes, en contra de la dictadura. Cuando hablamos de una lucha, me imagino que en algún minuto queremos ganar. ¿Ustedes sienten que esta lucha va a tener un buen resultado positivo para ustedes? Claro. Hay una realidad en la vida y es que si hay una cosa que cuesta caro en la vida es la libertad. Y esa libertad a nosotros nos va a costar cara, nos va a costar sangre, tanto como le está costando el pueblo venezolano hoy día. Pero tenemos que luchar y tenemos que enfrentarlo. Si tú no enfrentas el enemigo, nunca vas a poder vencerlo. Y entonces los cubanos, en su mayoría, tienen mucho miedo porque, por ejemplo, yo estoy amenazado en Cuba, me han amenazado a mí, han amenazado a mi familia. Cuando digo a mi familia, digo a mi hija, a la madre de mi hija, hoy me dicen, no, pero tú estás hablando y tu hija está estudiando aquí en las escuelas de la revolución. Incluso una vez me mandaron una foto de la madre de mi hija con mi hija, como diciendo, te tenemos controlado, sabemos quién eres y a quién tienes allá. Yo vi un video tuyo, en una oportunidad que compartiste en las redes sociales, porque yo te sigo y veo todas las publicaciones que tiras, todos los videos que haces y había un video donde mencionabas que estabas amenazado. Sí, eso fue una amenaza según alguien de la seguridad del Estado cubano. Ya no es un secreto para nadie que esto no se puede llamar ni siquiera seguridad del Estado. Creo que es algo que deberíamos llamarlo dictadura, mafia, no sé bien. Los métodos que usan son métodos mafiosos, métodos de narco y realmente eso no es para cuidar el Estado cubano, al contrario. Lo que han es propagado esa epidemia, ese sistema por toda Latinoamérica y han ido sembrando ideologías falsas que afectan hoy día el pensamiento libre de muchos chilenos. Adoctrinamiento, más que ideología. Claro. Y realmente, por mala suerte, han tenido resultados. Yo, la verdad es que te quiero agradecer, Osnir, siempre me cuesta mucho pronunciar tu nombre. ¿Tiene algún significado tu nombre? No, mi nombre, el significado es que cambiaron la posición de dos letras del de mi hermano y me pusieron el mío. No te creo que se llama parecido así. Mi hermano se llama Osnier. Osnier y tú Osnir. Y yo Osnir. Cambiaron la posición de la y la y la y la y la y la. Tu mamá no estaba ni ahí con pensar otro nombre. No, yo creo que estaba con problemas con anestesia y eso del parto. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, Osnir, yo te quiero agradecer, no estamos despidiéndonos del programa, pero quiero agradecerte que estés acá un poco para aclararme desde desde lo humanitario. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces vemos entrevistas en la televisión, en los medios de comunicación y se habla mucho que las leyes, que el dictador tanto, que el líder tanto, pero la verdad es que a mí me gusta más la cosa humana. O sea, ¿qué pasa contigo cubano allá que te hace venir acá a este país? Y también está lo otro, el rechazo que muchas personas tienen. ¿Qué vienes tú a hacer a mi país a robarte mi trabajo? Entonces, hay tantas aristas en este asunto. Sí, eso. Yo creo que la migración acá en Chile se ha convertido ya en un fenómeno social. Sí. Porque realmente es verdad que ha transformado la vida del chileno como tal en muchos aspectos, en algunos los beneficia, pero en otros los afecta. y entonces es como todo, todo en demasía hace daño. Cuando las cosas se sobrepasan de los límites, hacen daño. Y esto es lo que está pasando en Chile. Es demasiada la migración, es mucho la migración de los venezolanos, de los cubanos, que son los que encabezan la lista de migrantes hoy día en Venezuela por la cantidad de miles de venezolanos y cubanos que tenemos ya acá. Y realmente esto es algo que ha afectado al chileno. Anteriormente un chileno que trabajaba en la construcción a lo mejor por el día de trabajo le pagaban 30 mil pesos. Pero hoy vienen tres haitianos y lo hacen por 7 mil pesos cada uno. Y el otro se ahorra 10 mil y tiene tres trabajadores no uno. Claro. Y eso beneficia... Y a veces sin pagar cotizaciones. Claro. Eso beneficia digamos al empleador en parte, pero no beneficia al Estado porque muchas veces pasa lo que tú dices, se evaden los impuestos, estas personas que no pagan cotizaciones son una carga para el gobierno a la hora de la salud, a la hora de cualquier otro tipo de... a la hora de un trámite o de cualquier cosa. Eso se podría evitar, Osneir, ¿qué crees tú? Tú con tu conocimiento de abogacía y todo lo que te ha tocado vivir acá, ¿se podría evitar eso? Una migración que no perjudique y que más bien beneficie. Bueno, realmente la migración debe existir, siempre ha existido, pero debe ser regulada y ordenada, creo que se está trabajando sobre eso y hay miles de migrantes ilegales, pero es que ya esto ya es un problema ya humanitario, donde los gobiernos a veces tienen que hacerse, muchas veces se hacen los de la vista gorda en ese sentido para poder permitir que estas personas que están viviendo en estos países bajo una dictadura logren sobrevivir a este periodo. evitarse, sí se puede evitar y se puede trabajar en eso, aunque yo creo que la mejor ayuda que podían hacer todos los países del mundo, los gobiernos democráticos y que quieran defender la democracia, sería ayudarnos a Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos estos países en Latinoamérica a librarnos de esta dictadura, a taparnos la gotera en el techo, porque el gobierno de Chile puede alojar ahora decir voy a recibir esos 700 o casi mil ya venezolanos que están aquí en la frontera, pero eso no resuelve el problema porque esta semana son mil, pero la otra semana son mil más. Eran 400 diarios en algún minuto, imagínate. Y entonces yo creo que ya es un tema que se va del marco de lo personal, de que no es un problema de Chile, no es el problema de Perú, no es el problema del país receptor. Oye, quiero darle la bienvenida, disculpas, Nair, llegó nuestra otra amiga venezolana, Zayda, si no me equivoco, ¿cierto? Zayda, ven a saludarme por acá, tranquila, crúzate, no importa. Bienvenida, bueno, los presento, Cuba, Venezuela, Zayda, 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 después se besan, porque acá en Chile nos besamos, no sé, en sus países también. Sí, también. Ah, perfecto. Bueno, sus países son mucho más sabrosos que el mío, ustedes son mucho más sabrosos para saludarse que los chilenos, los chilenos son fomes, hemos aprendido mucho con los inmigrantes. Zayda, te pones esto y tú me dices si tu volumen está correctamente. ¿Está bien? ¿Escuchas la música? ¿Me escuchas a mí? Sí. No, sí hay música. Sí. Sí, una música muy buena. Ya, ahora sí, estábamos hablando con Osneir, que viene desde Cuba y estábamos comentando el tema que si es posible en algún minuto que la migración sea más positiva que negativa, si se pudiese equilibrar eso para contextualizarte en el tema, pero antes te voy a dar la bienvenida, está con nosotros Zayda, tú tengo entendido que tienes estudios de administración de empresas, recursos humanos, y vives en Chile y vives en Chile ¿desde cuándo? Hace un año y cuatro meses. Ya, y hay algo muy importante tuyo, tú formaste una fundación, sí, quiero que me expliques eso también, ya, pero vamos a continuar con el tema, ya vamos a hablar de tu fundación. Desde tu perspectiva venezolana y con toda esta crisis inmigratoria que estamos viviendo o que están viviendo los venezolanos en nuestro país, específicamente en Chacayuta y en Arica, cuéntame, ¿es posible en algún minuto que la migración en un país X sea más bien positiva que negativa? Sí, este, debe ser el 100%, mira, todos queremos que sea muy positiva porque, si sabemos, nadie quiere emigrar, nadie quiere irse de su país, de sus raíces, dejar a su familia allá en el país que ahorita tenemos en un momento bastante agonizante por el producto de esta dictadura que tenemos hoy allá que mal gobiernan el país y sea bien las personas están dispuestas a emigrar a un país que le abran los brazos para poder ellos seguir adelante, luchar por su familia, darle un bienestar ya que si nosotros teníamos un bienestar en el país y de pronto se nos acaba, miramos hacia otros países donde podemos y pensamos que podamos seguir adelante como muchas veces pasó, hoy nos tocó a nosotros los venezolanos pero anteriormente fueron muchos los que inmigraron a nuestro país yo conozco la inmigración no porque la viví porque recibí muchos en mi casa mi mamá los acobijaba a los colombianos cuando llegaban y se iban por la sierra llegaban donde yo soy del pueblo donde yo soy es fronterizo Colombia está al lado está al lado y cerca de nosotros yo soy del Zulia el Zulia está a hora y media de Colombia o sea y tenemos la sierra de Perijá que por allí venían los colombianos porque no tenían también documentación el problema de la parte legal quiero hacer un paréntesis ahí a propósito que me hablas de Colombia porque tenemos acá que nos están viendo desde Colombia es un amigo mío se llama Hernando Fajardo y ella dice que bueno él dice lo mismo que estás diciendo tú que en Colombia también existe dictadura o sea uno está en Chile en el paraíso vivimos en una burbuja y no notamos en realidad lo bien que estamos en relación a nuestros vecinos me gustaría Hernando si me estás viendo si me estás escuchando bueno yo le pedí a Hernando si me podía hacer un video al final nunca le mandé la pregunta que quería hacerle pero me gustaría saber si es que pudieses hacerlo ahora que nos dijeras cuál es la realidad de tu país en dos minutos en un video así como selfie me lo mandas al WhatsApp y acá lo transmitimos para que sepamos de qué se trata un poco la dictadura también colombiana que hoy día es desconocida porque se habla mucho de Cuba se habla mucho de Venezuela pero de Colombia se habla casi nada ya sígueme contando entonces bueno y por eso es que uno sabe lo que es esto y ahora lo estamos viviendo nosotros no es fácil no es fácil inmigrar y bueno muy agradecidos estamos con Chile porque realmente aquí no han abierto los brazos hay un buen entendimiento no hemos visto todavía esa xenofobia habrán algunos comentarios pero realmente yo me he topado con muchos chilenos y estoy muy agradecida de Víctor Reyes que es el director de la fundación porque cuando yo tomé esta iniciativa preocupada por como están llegando nuestros hermanos venezolanos en la situación no es lo mismo que en tres años atrás ahora este tiempo ya están desgastados por todo lo que el alto costo que ha habido en el país en Venezuela vienen con lo poquito que les alcanza llegan con el mero pasaje digamos así con el mero pasaje para llegar hasta Chile ¿por qué Chile? bueno precisamente por eso por la buena acogida que nos han tenido nosotros porque se ha escuchado de otros países la xenofobia pero de mismo Colombia también ha recibido demasiado pero también se escucha el poco el poco trabajo que se consigue la calidad de vida y eso es lo que la gente anda buscando una tranquilidad una paz ¿pero cuál es tu opinión que te merece ahora lo que está sucediendo en Arica en la frontera de nuestro país? bueno te puedo decir que eso también es producto eso no se va a acabar Cintia eso no se va a acabar mientras el país siga en el problema que tiene ahorita siga la gente va a seguir saliendo sabemos muy bien que Chile tampoco es un país un país pequeño en población y tampoco podemos nosotros todos los venezolanos pretender que Venezuela se mude para Chile porque no vamos a caber aquí y yo entiendo la política del presidente y tenemos que también aceptar que pasa también que han venido como muchas personas buenas también se está tratando de evitar de que también salgan personas malas porque no vamos a mentir de que estos 20 años el gobierno lo que creó fue la mentalidad de muchas personas más que toda la parte de los jóvenes que pudieron haber agarrado ese mal camino del chavismo de la facilidad de la delincuencia y eso es lo que entendemos lo que el país de Chile quiere hacer por eso ponen estas normas y ya por deber tanto la inmigración masiva que está llegando y me consta porque con la fundación nos damos cuenta y palpamos todas las semanas cuando llegan las personas nos dicen tengo dos semanas que llegué una semana que llegué y sabemos muy bien ¿cuál es la labor que cumple la fundación? ¿cómo se llama la fundación? de parte Andrés de Jesús Bellos Andrés de Jesús Bellos inmigrante venezolano perfecto ¿y cuál es la misión? ¿cuál es el objetivo de ustedes y para ir en la ayuda de los inmigrantes que llegan? bueno el objetivo de nosotros es eso cubrirlos a ellos orientarlos en este caso el invierno darle un abrigo y bajarles la información de cómo ellos aquí poder proceder para sus documentos los pasos a seguir informaciones de trabajo todo para que ellos puedan tener una formación aquí se puedan adaptar a este ambiente a este país y todas las normativas que el país tiene y toda esa información estamos también bajándoles talleres cursos la parte laboral ¿cuál es el financiamiento que tienen? ¿de dónde lo sacan? mira nosotros nos estamos ayudando unos con nosotros es lo más hermoso que hay el venezolano que está bien acá ayuda a la fundación el venezolano el chileno también tengo la fundación de raíz, flor y frutos la señora Margot que tiene una fundación desde hace 20 años también ella nos ha abierto las instalaciones y bueno muchos aportes las mismas personas nos llaman para los donativos de los abrigos comida algún artículo que ellos lo puedan utilizar si las personas por ejemplo los chilenos que nos están viendo quieren ayudar porque hemos tenido uno de los inviernos más fríos y más crudos de la historia de que yo recuerde ¿podemos ayudar por ejemplo o ponernos en contacto con la fundación y ayudar? sí, claro con los brazos abiertos los recibimos todos los que nos puedan donar colchones cobija hasta calzados calzados para el frío y abrigos ¿y esta fundación está en ayuda de la gente que está en el norte o no han alcanzado? bueno no hemos alcanzado hasta allá apenas tenemos como dos meses vamos para tres meses estamos muy recientes pero hemos avanzado muy bien y gracias a Dios unos buenos contactos y es lo que nos han orientado y nos han abierto las manos y bueno aquí estamos y nos dan el aporte la ayuda bueno a pesar de de la pequeña xenofobia que hoy día se está desarrollando en los chilenos porque nunca fuimos xenófobos pero hoy día yo he visto muchos chilenos que sí están contaminándose un poco de eso a pesar de eso igual somos solidarios nos caracterizamos por ser un país solidario respecto a los cubanos existen fundaciones también de este tipo o agrupaciones o ONG que vayan en ayuda de los inmigrantes sí bueno hay una fundación creada se llama Fundación Cubano-Chilena el director se llama Rafael Seiro una persona muy seria muy correcta muy buena persona es una fundación igual sin fines de lucro autofinanciada por nosotros mismos la misma historia de los venezolanos la misma historia de ellos con los objetivos de ayudar a todo el cubano que llega o a algunos cubanos que aunque ya estén aquí lleven tiempo aquí no a veces no solamente la ayuda económica como tal sino también la ayuda de la capacitación de los talleres lo mismo exacto de insertar el cubano a la sociedad chilena son culturas diferentes y no se vive somos culturas diferentes pero quiero decir algo dejar algo claro como te decía ahorita el cubano hace muy poco que allá en Cuba no hay por ejemplo Uber eso no existe allá porque el internet cuesta muy caro y hace 3 o 4 meses que solamente se pudo tener el internet en los teléfonos y entonces eso es algo que el cubano no conoce que hay que enseñarlo que aquí por ejemplo los trabajos se buscan en las redes sociales se buscan en internet hay que enseñarlos a usarla hay que enseñarlos a usarla hay que enseñar también a hacer un currículum a muchos trabajos por ejemplo la construcción aquí no se construye aquí como en Cuba los métodos son diferentes porque esto es un país muy sísmico claro tienes razón uno no piensa en eso son cosas claro el que llega de albañil de Cuba cree que dice no yo soy albañil y voy para la construcción pero cuando se llega aquí se encuentra que aquí las cosas son muy diferentes que en Cuba todavía se construye como se construía aquí hace 60 años y si es que porque siempre hemos sido sísmico y entonces exacto y entonces el desarrollo es diferente y nosotros estamos muy lejos de ese desarrollo y entonces esta fundación tiene como objetivo actualizar el pensamiento del cubano insertar a este cubano a la cultura chilena para que pueda entender al chileno y el chileno aceptarlo de mejor manera no podemos llegar nosotros a imponernos nuestra cultura nuestra manera de vivir aquí porque realmente nosotros somos los que vivimos a Chile y entonces se intercambian las culturas pero la de nosotros no puede imponerse y entonces esto pasa mucho con todo la alimentación no es igual las maneras de alimentarnos a un cubano tú le dices te voy a dar 11 y se ofende dice no eso no es comida en realidad el chileno es un porcentaje muy poco de chilenos que cena nosotros tomamos 11 bueno hay algunos que después vuelven a cenar pero nosotros tomamos 11 y a veces la 11 es parte de lo que te quedó del almuerzo lo ponía en la mesa si pero es verdad el lenguaje bueno un poco lo que tú dices insertarlo en esta sociedad claro hay que aprender a chilenizarse un poco exacto hay que chilenizarse y esto es algo que le falta mucho a los cubanos más que el venezolano llega en comparación con nosotros un venezolano llega y a la semana ya está viviendo prácticamente normal el cubano se siente un poco más extraño porque el venezolano a pesar de estar en una dictadura tuvo mejor desarrollo que nosotros tuvo su internet las cosas funcionaban normal tú por ejemplo ¿qué edad tienes? ¿podemos decir tu edad? sí claro ¿qué edad tienes tú? bueno yo 36 cumplo 37 tú tienes 37 o sea tú naciste en dictadura yo nací en dictadura tú no sabes lo que era vivir no en dictadura no yo me asombré yo me quedaba asombrado en Inquique cuando yo veía a las personas haciendo una protesta y yo veía a los carabineros cuidándolo cuidando la protesta claro los amigos míos me lo decían y yo no lo creía hasta que no lo vi y entonces esa es la realidad del cubano que hoy yo yo compartí en las redes sociales un video donde un policía hacía un acto de heroísmo salvando a una muchacha de un atraco de un asalto y yo decía ¿cómo los policías cubanos no hicieran esto? porque realmente están y eso pasa mucho en Venezuela donde tú ves al policía reprimiendo al pueblo dándole golpe al propio pueblo la corrupción incluso pero cada día aumenta más el nivel de delincuencia de violencia de todo y entonces realmente ese es el uso que le están dando a estas dictaduras a estos cuerpos que cuando que están pagados por el propio pueblo que el pueblo es quien le paga su salario y entonces ese es el uso el mal uso que le están dando a estos gobiernos por eso yo el mensaje que yo le quiero llevar a los chilenos que creen como decimos nosotros el pobre que crea que el comunismo le va a sacar de la pobreza realmente es un pobre ignorante mira que importante lo que dice el mundo entero es capitalista es una realidad si el mundo es capitalista y la minoría son los que son son socialistas o comunistas y son los que más mal le va entonces el mundo no se equivocó hoy día todos somos capitalistas queramos o no queramos somos capitalistas si tenemos un celular somos capitalistas si vamos al supermercado a comprar somos capitalistas no podemos negarlo si no nos quedamos solo en la casa teniendo un cuarto cuéntame esa idea Cintia pero si es que lo que vemos con esta gente que nos está ahorita gobernando el país donde están sus hijos donde están su familia donde está la mamá de Chávez están en los mejores países porque no se quedaron en Venezuela si se supone que ahí está todo bien si el comunismo es tan bueno porque ellos sacan a sus hijos Jorge Rodríguez pasando un reportaje hoy de todos sus hijos en México estudiando en las grandes universidades carísimas y así todo yo conozco gente conozco que me perdonen algunos de mis amigos pero tengo amigos que yo veo como comparten en las redes sociales que por favor no creamos lo que dice la prensa norteamericana de lo que pasa en Venezuela que por favor abramos los ojos y que allá están bien o sea yo tengo de verdad tengo conocidos que publican esas cosas y yo tengo yo siempre cuento historia de mi gente el papá de mi hijo me va a matar espero que no esté viendo el programa pero el papá de mi hijo viajó a Venezuela y viajó con mochila con guitarra computador en bus y llegó a Venezuela y llegó contando una historia que él dijo hay que estar ahí en realidad para darse cuenta cómo es mira hoy me pasan estas estadísticas donde la ausencia de escolaridad está un 60% el ausentismo el que la gente los niños falten exactamente y del 70% de los profesores ¿por qué? porque se están inmigrando están inmigrando porque nadie quiere vivir allá en esas situaciones por eso hoy vemos tanto aquí en la frontera que eso nos parte el arma porque nosotros queremos que todos pasen que todos pasen y que puedan estar aquí cómodos también en busca de un bienestar de su trabajo entonces bueno mira hacer un llamado también al presidente y a todas las autoridades que hagan lo posible porque esas personas porque allá hay niños allá hay niños allá hay personas adultas y eso se pueden enfermar ahí y están buscando por la necesidad por la emergencia que hay hay una emergencia muy grande en Venezuela ahorita no tienen gas para cocinar están cocinando con leña estamos llegando a la era prehistórica la luz se va 8 horas al día no hay gas uno dice en Chile no hay gas es tan extraño escuchar que no haya gas para cocinar o sea uno en Chile dice no hay gas tal vez porque no tengo plata para pagarlo pero no porque no haya gas o sea eso es es algo natural de uno así que está en la casa pero si el país lo produce el país es rico en gas y con mayor razón Venezuela exactamente nosotros vivimos a dos horas que el gas tenían que poner tubería para que hubieran el desagüe para que pudiera salir esos gases y se quemaba y tú veías los mechurios prendidos y el gas se está quemando y ahora no hay gas te escuchaba un poco lo que me decías del ausentismo escolar más del 60% de ausentismo escolar y bueno una cosa es el ausentismo pero estoy pensando un poco en los derechos de los niños que son derechos mundiales ya que son reconocidos por todo uno de los derechos que tienen es que necesitan recibir educación pero también hay un derecho que es fundamental que es el derecho a la alimentación ahora me está contando que en me están contando acá en el chat que en Guajira 5.000 niños han muerto por desnutrición imagínate y todo y todo tiene que ver precisamente con esta realidad que se está viviendo veíamos el otro día te lo comentaba este papá con su hijita creo que tenía dos años que la subió acá en los hombros cruzando nadando que fue tú me comentaste un acto irresponsable de parte de él que encontró toda la razón pero mueren niños producto de todo esto que culpa tienen los niños o sea imagínate yo no sé de repente mi hija me hace show porque me pidió un dulce le digo no hija hoy día no hay dulce y llora un dulce imagínate y allá los niños no tienen que comer a veces producto precisamente de estas dictaduras y la desnutrición está demasiado o sea cada día es el alto porcentaje de la desnutrición en los niños precisamente la leche ellos no consumen leche normal si verán la leche que les llega en la caja de clax y esa leche está adulterada lo que tú comentabas el clax porque es que el gobierno lo que quieren es sostenerlos a ellos sometidos a una cajita gracias a Dios a los que inmigramos podemos darle hoy una estabilidad a nuestra familia allá porque les enviamos recursos y allá pueden ellos comprar su alimento porque ahorita el dólar está prevaleciendo más que la moneda venezolana del país el bolívar el bolívar el bolívar el soberano fuerte eso lo han modificado demasiado que ahora allá todo se compra en dólar y en peso pesos colombianos porque está cerca de la frontera y van a Colombia y compran los alimentos o dólar Zayda yo quería preguntarte algo o compartir un tema porque ahora en Cuba hace unos días el presidente nuevo de Cuba que al final no es el que manda porque Cuba sacó una nueva constitución donde pone a todo por debajo del partido entonces el presidente sigue siendo el primer secretario del partido que es Raúl Castro anunciaba un aumento de salario y yo le decía cuántas veces han subido el salario en Venezuela de 2016 hasta acá por ejemplo para ponerte un ejemplo subían el salario después subían los precios subían el salario los precios para que subían el salario entonces al final eso es inflación es disimular la crisis es hacerle creer al pueblo que los están ayudando que ellos tienen intención de ayudarlos pero lo que le aumentan por un lugar se lo quitan por otro y entonces lo dejan peor porque si realmente cuando tú quieres resolver el problema para todos tú lo que haces es bajar los precios y ya porque otra estrategia de esto le decía yo a mi gente en Cuba le digo esto es una justificación de que van a subir el salario para subirle a los militares porque son las fuerzas represivas porque están defendiendo sus ideas que en otro tiempo engañaban al pueblo ya no pueden seguir engañándolo y ahora están defendiendo las ideas a punta de pistola a tiro y a golpe y entonces que nos comente ella si en el tiempo que lleva o que pasó allá cuantas veces porque yo tengo un amigo que trabajaba conmigo que me decía dice de un día para otro era increíble yo iba a comprar una hamburguesa hoy cuando iba mañana con el mismo dinero no me alcanzaba para la hamburguesa y entonces porque subía todos los días un poco más y un poco más y era increíble eso y entonces que tú lo expliques porque yo también estoy compartiendo esto para que el pueblo cubano vea que el engaño no es un experimento que ellos no están experimentando ahora con Cuba que ya eso ellos lo experimentaron con Venezuela porque yo a veces cuando yo conozco un venezolano lo primero que le digo es yo soy cubano pero víctima del régimen igual que tú porque ahí yo reconozco la culpabilidad que ha tenido el gobierno cubano no el pueblo cubano la dictadura esta cubana sobre Venezuela que se le pegó como un parásito se ha succionado la economía de Venezuela y quiero aprovechar para decir digamos un chiste o algo así que me hizo una señora estoy hablando en cuanto Chávez tomó el poder me llama un día y me dice Osneir ven acá mi amigo que a ti sí te puedo hacer este chiste y me dice oye tú sabes que le preguntaron a Luis Posada Carrile que por qué quería matar que que él creía de Fidel Castro y y Carrile le dijo yo creo que Fidel hundió y le dijeron pero si es hundió ¿cómo tú quieres matarlo? y él dijo no, no es que es hundió es que hundió a Cuba y va a hundir a Venezuela y te estoy hablando en cuanto Chávez tomó el poder donde todavía de aquella época donde todavía donde esa mujer me hizo el chiste muchas personas con visión larga lo ya lo lo veían venir y realmente hoy están los resultados en 20 años con Maduro fue mucho más rápido el declín porque se aumentó la corrupción es mi criterio tú puedes hablar más de esto pero creo que que yo veía los videos donde un aló presidente porque un presidente de un banco no le agarraba el teléfono a Chávez al otro día Chávez le quitaba el banco se lo compraba forzosamente entonces él empezó a desmembrar esa economía próspera que Venezuela en eso antes del 98 era uno de los mejores países de Sudamérica para invertir para vivir para todo eran ricos te puedo decir que te voy a hablar de la zona de donde yo de donde yo soy eso es una zona ganadera agropecuaria y ahí habían cuatro plantas de elaboración de leche en polvo era la que surtía casi toda Venezuela desde allí Parmalá Indulá Campeolá ellas surtían toda Venezuela eran las haciendas más grandes que habían en producción de leche la cantidad de litros que había y Chávez empezó a expropiarla por eso estas empresas quiebran después ellos y toman ellos la posición de la industria y más nunca se vio esas empresas sacar esos productos y en cuanto a la inflación eso viene pasando desde el 2016 desde el 2016 la gente no se dio cuenta cuando venimos a ver el billete ya no valía nada el billete de Asin cuando ellos mismos no hallaban que hacer porque realmente el producto ya iba subiendo demasiado no era como antes que subía cada seis meses no era de un día para otro hasta en un mismo día sufrían una alteración de dos veces el producto el aumento eso es y nos damos cuenta de la alteración que hay ya pero ya ya cuando está la constituyente ya ellos tienen todo planificado todo listo ya nosotros estábamos mira lo peor que pudimos haber hecho y eso es hacer un llamado aquí también que aquí no dejen de participar la democracia cuando hay un país democrático mira pueden haber miles de partidos lo importante es que la ciudadanía siempre participe hubo un momento que nosotros lo de la oposición porque se dividió el país oposición y chavismo no fuimos a las elecciones de diputados y ahí es donde él hace todo el cambio la modificación del congreso de las leyes del CNE de todos los ministerios él coloca todos los ministerios a dedos y no lo hizo como lo decía la constitución y es donde nosotros tenemos ahí ahí es donde Venezuela se mete en el gran problema como está ahorita que no ha podido salir de eso por lo que pasó gracias a Dios ganamos la asamblea que está ahorita actualmente en mayoría y bueno es lo que habíamos podido y todavía estamos en ese trance de ver qué es lo que se puede lograr conseguir pero la participación es lo más importante dentro de un país o sea que nosotros entendamos los ciudadanos el poder que tenemos por lo menos acá en un estado democrático claro porque ahorita está gobernando aquí Piñera bueno si Piñera lo hace bien el pueblo dirá si lo va a reelegir o no a futuro en otras elecciones que venga es que ese es el punto elegimos dos veces a Bachelet y elegimos dos veces a Piñera pero fuimos nosotros exactamente y ese es el poder democrático ese es el poder democrático porque generalmente hablamos, hablamos, hablamos criticamos, criticamos pero somos nosotros mismos los que tenemos ese poder y terminan siempre siendo los mismos en la palestra oye les quiero bueno falta muy poquito para que terminemos pero nos llegó un video desde Colombia y me gustaría compartirlo con ustedes y compartirlo con las personas que nos están viendo ¿estamos listos Mati? lo que comentábamos delante hace un rato que la realidad que se está viviendo en Colombia la verdad es que es muy desconocida por lo menos para este lugar del mundo no se habla de dictadura en Colombia porque no sabemos que en realidad también hay una dictadura allá y me gustaría que escuchemos y veamos las declaraciones de este colombiano que nos mandó tan asertivamente este video quiero que escuchemos a Hernando Fajardo ¿estamos listos Mati? esperemos que estemos listos y que resulte ¿se puede el audio o no se puede? ¿y si pides ayuda a Mati? ¿y si le pones play y yo le pongo play a mi celular y vemos el audio igual? ¿sí? ¿sí? ¿le podemos poner play los dos al mismo tiempo? ¿sí? ¿ya? ¿tú me dices? ¿ya? ¿lo voy a pulsar? ¿ya? ¿voy a principiar el video y a veces me voy a ver? perfecto ¿para que le pongamos play los dos? dime tres tres, dos, uno ¿no? ¿no está bien? no Mati, ¿por qué no pides ayuda? porque me importa tanto que salga este video al aire mientras tanto tengo dos preguntas súper importantes para mis invitados ¿ya? me gustaría chiquillos que habláramos específicamente de que me den su opinión su opinión humanitaria respecto en tu caso a lo que está pasando con los venezolanos hoy día hablaban de niños que estaban obstruidos hablaban de de madres embarazadas hablaban de personas que tienen que estar durmiendo a la intemperie o sea es tan terrible como las personas que están como los cubanos que tienen que cruzar nadando cuéntame tú ¿cuál es tu opinión respecto a lo que pasa lo que está sucediendo ahora en Chacayula? mira es muy triste porque todas esas personas que venían viajando venían con una esperanza de estar aquí en Chile como estamos nosotros en su mayoría se encuentran con este decreto que sale el 22 de junio y salió de un día para otro un día para otro eso fue lo que lo afectó a ellos por eso es que están allí bueno y es doloroso porque ellos vienen con lo poquito el poquito recurso que traen para poder llegar hasta Chile y cómo se regresan cómo se regresan no tienen no tienen para regresarse entonces es difícil para nosotros ver esa situación porque estamos aquí impotentes hay es familia para ustedes es familia claro que sí nos duele son venezolanos y bueno y ser humanos indistintamente de otros países pero son seres humanos y están en la intemperie y Chile no es un país que puedan decir que vamos a pasar la noche en cualquier lugar no por el frío entonces hay gente allí con ese frío y hay niños ahí embarazados de señores de tercera edad este bueno y es yo pienso que el presidente y todas las organizaciones puedan hacer algo este es difícil ellos no se van a regresar no se van a ir a Venezuela sabiendo cómo está la situación y van a llegar peor peor es la pena porque en las condiciones que ellos salieron y en las condiciones en que están yo pienso que es difícil habrá que buscar algo y la solución yo entiendo el país de Chile pero la solución es que pase algo en Venezuela porque no va a salir es lo único que puede si no va a cesar la inmigración siempre va a estar mientras estén ellos allí la gente quiere salir la gente va a salir va a salir porque cuando ellos no quieren nadie quiere morirse de hambre nadie quiere morirse nadie quiere exponer a sus hijos a sus hijos y hasta una enfermedad porque el hambre trae tantas consecuencias había mucho tiempo que no se escuchaba la tuberculosis la febre amarilla la hepatitis y todo eso se está escuchando allá entonces uno se desespera porque uno todavía tiene familia allá y uno dice ¿y esto en qué va a parar? ¿en qué va a parar? lo vamos a ver de aquí a enterrarlos que ellos los entierren que los lloremos desde aquí no sé qué vamos a hacer porque es difícil mientras todos los países no se unan y tomen una decisión igual que también allá mis hermanos venezolanos no decidan qué van a hacer con el país porque hay que tomar unas medidas hay que tomar unas medidas la intervención la está pidiendo el país completamente la intervención es lo que pide y esperamos que lo que suceda siempre sea en beneficio de los venezolanos yo creo que ese sería el menor costo el costo de una intervención militar va a ser más chico para el pueblo venezolano que mantener esta dictadura no sé por qué tiempo más porque es que diariamente están muriendo yo veía en las noticias donde están afectados más de 3.000 personas que reciben tratamiento de hemodiálisis y se les está apagando la vida así como decía el reportaje se les apaga justamente entonces el problema no es que va a haber una intervención militar no la guerra se va a emparejar porque la guerra está hace tiempo y la guerra está desigual está las fuerzas de la dictadura venezolana armada en contra del pueblo desarmado y eso hay que emparejarlo están los cubanos que me da vergüenza a mí decirlo me da vergüenza que un paisano mío esté manteniendo ayudando a mantenerse en el poder por culpa de un poco de petróleo por recibir las órdenes de aquellos dictadores descarados y eso a mí me avergüenza y realmente yo creo que el costo más chico va a ser que los países se unan y ayuden a Venezuela a Cuba a Nicaragua a todos estos países a recuperar su democracia o sea acciones reactivas reactivas quiero aprovechar un momento Cintia para decir y promocionar el día 13 de de julio estamos convocando a todos los cubanos que están por el mundo no solamente los que estamos aquí en Chile a salir a protestar pacíficamente en contra de esta dictadura nosotros aquí lo haremos frente a la embajada cubana que queda ¿dónde? queda en los leones 1346 es el número ahí al frente ya el permiso se solicitó y me dijeron que sí ya hablé con el intendente con eso no hay problema ya y es el 13 de julio el 13 de julio ¿a qué hora hay que estar ahí? el 13 de julio comenzaremos a las 11 de la mañana perfecto de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde vamos a estar ahí y vamos a estar protestando en contra de esta dictadura hace poco la dictadura tiene tantos tantos muertos de los que ellos disimulan el tema y nosotros se va a hacer un alzamiento también o sea esto también va a hacerse dentro de Cuba es primera vez que se ha convocado a los cubanos desde afuera mira estamos convocando también a los que están dentro es un movimiento mundial ya tenemos ya más de 25 países confirmados donde se va a protestar donde nos vamos a unir para demostrar nuestra inconformidad con ese régimen perfecto y entonces dentro de Cuba también se va a hacer en casi todas las ciudades por no decir en todas las ciudades de Cuba por un tema de seguridad de las personas en Cuba no decimos los nombres ni los líderes pero si se va a hacer un movimiento grande para salir a las calles a exigir nuestra democracia y nuestra libertad y quería invitar a todos los venezolanos también que somos víctimas del mismo régimen si nos apoyan en esto yo siempre he querido conocer a alguien como ella gracias a ti la estoy conociendo hoy y cuando terminemos aquí conversaremos para tratar de solidarizar entre ambos porque realmente lo mismo que ha sufrido ella al alejarse de su familia lo sufro yo cada día y lo sufre todo el emigrante que sale yo a veces decía en algunas de mis directas que la vida más dura que hay en el mundo es la del emigrante claro es duro estar lejos de tu familia con una cultura diferente con a veces con un idioma diferente y mucha razón y pero más duro es estar bajo la bota de un dictador y entonces por eso nosotros tenemos que salir pero no podemos salir a resolver el problema de nosotros y ya tenemos que salir y tener valor de defender que nuestros hijos nuestros nietos no tengan que ser emigrantes como nosotros justamente y que tengan en nuestro país claro que tengan en nuestro país lo que tenemos nosotros aquí lo que tienen los hijos de los chilenos aquí y muchos chilenos que creen todavía en esos en esos métodos realmente yo les digo infórmense conversen con los cubanos yo estoy en toda la disposición de conversar de tener debates políticos respetuosos y eso que tú estás diciendo es lo más importante si quieren saber la realidad de cuba conversen con un cubano la realidad venezolana conversen con un venezolano es el mejor diario informativo que podamos tener más que la prensa de nuestro país antes de despedirnos para que después cierren sus ideas me gustaría creo que ahora sí podemos ir con el video para que después terminemos el programa si Mati vamos a cruzar los dedos yo confío en ti plenamente hola Cintia ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno si nunca me enviaste la pregunta al fin esto bueno pero no importa te cuento nosotros aquí en Colombia también tenemos una dictadura lo que pasa es que a nivel mundial digamos que no es tan visible pero tenemos un gobierno nosotros nos ha gobernado siempre la derecha y la ultraderecha en los últimos años que ya lleva aproximadamente 20 años este gobierno de derecha y bueno aquí también opinar estar en contra opinar diferente de este gobierno se es catalogado como guerrillero como comunista como socialista y como con nuestros dos amigos que están allí castrochavistas entonces nos dicen el pensar diferente aquí lo que se busca o lo que muchos pensamos es es buscar la igualdad tener una igualdad a nivel social aquí hay gente que se muere haciendo una fila buscando una cita médica que llamamos nosotros de hecho hace poco conocí el caso de un caso de una señora que que buscaba para su abuelo una cita porque tenían que hacerle una quimioterapia creo que era bueno el caso es que ella estaba haciendo la fila y la llaman haciendo la fila buscando la obra que su abuelo había muerto ¿por qué? porque no quisieron darle la cita porque el sistema de salud aquí se convierte en un negocio eso por un lado por el otro llevan masacrando ya hace vamos más de dos años que realmente se ha incrementado la masacre de líderes sociales gente que se preocupa por el bienestar de los demás y por pensar diferente han sido masacrados hace poco no sé si se iba a conocer a nivel internacional mataron una delante de sus hijos uno de 10 y uno de 12 años fue masacrada esta señora una lideresa social por reclamar unas tierras el tema y el gran problema que tiene Colombia es por la tenencia de tierra aquí el 80% de la población vive en la miseria vive en la pobreza y el 1% de la población colombiana tiene casi el 90% de las tierras agrícolas y productivas en Colombia entonces es un problema bien álgido aquí en Colombia después te digo igual nosotros tenemos una dictadura y el nombre y eso es con nombre propio lo digo así se llama Álvaro Uribe Vélez fue expresidente hoy actual actual senador y él es el que ha puesto a los últimos presidentes fue presidente durante dos periodos se hizo reelegir fraudulentamente por eso hay investigados por eso hay gente que se fue a la cárcel pero fueron los más pequeños los grandes que participaron en esto no 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 fueron no fueron condenados y lo y bueno lo otro que tenemos un problema aquí de corrupción terrible el caso de Oredech que creo que todo el mundo por allá lo debe conocer es el único país donde no por ejemplo Perú Perú es de admirar porque ellos tienen cinco presidentes uno se mató porque ya iba para la cárcel pero han condenado personas y aquí los grandes responsables nunca han sido condenados porque somos un país muy de gente muy muy corrupta hace poco leí por ahí un artículo que éramos el quinto país más corrupto del mundo tristemente tenemos ese ese título bueno te dejo el video grosso modo quisiera tener mucho más tiempo para explicarles pero el tema es bien bien complicado el tema también de la migración aquí la tenemos bien complicado bueno ahí escuchábamos el testimonio que nos da Hernando Fajardo él vivió en Chile por 10 años y se devolvió a su país él bueno cuenta muchas cosas de lo que pasa en Colombia y la verdad es que son cosas bien desconocidas que no se hablan en los medios de comunicación y lo hablan precisamente colombianos inmigrantes que están en el mundo y que están en este país pero esto sucede y como decía Josnira hace un rato es necesario hablar con un inmigrante no solamente quedarnos con lo que la prensa dice no solamente quedarnos con lo que nos puede afectar a mí particularmente como chilena sino que hablar con ustedes humanamente mirarlos como hermanos latinoamericanos después de todo y mirarlos como personas somos personas tú eres cubano venezolana chilena pero que somos al fin y al cabo ¿cuál es el común denominador? somos personas seres humanos ese es el punto eres papá me imagino que eres mamá yo soy mamá entonces hay muchas cosas muchas cosas que tenemos en común y es necesario tratar de entenderlas me gustaría que nos despidiéramos agradeciéndoles que des tu último mensaje 30 segundos y tu último mensaje 30 segundos adelante Saida bueno mi mensaje es que en Chile nos reciban con los brazos abiertos porque mira no es por nada Cintia pero hay muchos profesionales muchos profesionales y dentro de la fundación también tenemos muchos profesionales hoy hice una lista enorme los profesionales que hay médicos economistas periodistas ingenieros bueno cantidad de profesionales que es la también el aporte que venimos a hacer aquí en Chile también de nuestra profesión y lo mejor lo mejor que podamos dar que lo que queremos es eso el conocimiento el conocimiento aportar aportar ideas y conocimientos y nuestra experiencia muchas gracias Saida Osnir 30 segundos para este día yo quiero decirle que pedirle al pueblo chileno que nos apoyen pero que nos apoyen no solamente abriéndonos la frontera porque eso es para mi criterio tomar la gotera abajo con un jarrito perfecto no a quitar a sellar el techo a salir de estas dictaduras que por décadas ya están han quebrado varios países están quebrando la ideología y bueno un mensaje también una pequeñito al amigo de Colombia respeto mucho su criterio pero hay que ver el al que le llama pobre en Colombia cuando ya pasa de un millón de venezolanos allí entonces cuando tú comparas el pobre de Cuba no es el pobre de aquí perfecto el rico de Cuba es el pobre de aquí entiende una persona tu auto aquí lo tienes tú con tu salario tus dos trabajos no sé que tienes pero tienes la posibilidad de tener un auto en Cuba nadie nadie en quien trabajo puede tener un auto a no ser que robe o que sea del gobierno y el gobierno se lo facilite o un artista que salga al mundo y venga con dólares porque con el dinero con lo que ofrecen esas dictaduras nadie puede tener un auto y entonces eso es un tema para que las personas para que lo analicen perfecto porque yo entiendo y respeto cualquier posición de cualquier persona pero la igualdad nunca ha existido y nunca va a existir no de todas maneras porque eso depende la igualdad siempre va a depender de la capacidad personal de cada persona lo único que tenemos que tener todos nosotros iguales son los derechos porque somos humanos exacto si tenemos todos los derechos de nuestras capacidades va a depender el progreso de cada uno así es tú te sacrificas a veces yo hablo cuando hablo contigo y me dices todavía estoy trabajando y yo digo no lo creo y en qué tiempo descansa no yo no descanso sí y entonces eso es digno de reconocer pero sabes que con ese sacrificio tú puedes ofrecerle un mejor futuro a tu familia pero en países como el de nosotros es por gusto por mucho claro Osneir muchas gracias entonces Zayda Osneir ha sido un verdadero placer poder alimentarme y nutrirme de las experiencias de cada uno de ustedes porque de verdad que la prensa mis colegas no es mucho lo que podemos hacer para informar pero el testimonio de ustedes de verdad que es muy enriquecedor yo en lo particular quiero agradecer la oportunidad que tuvimos hoy día agradecer también a Hernando Facarto que nos mandó su mensaje desde Colombia y en lo particular quiero agradecer a Gabriela que es una niña que me cuida mi hija que es venezolana que es como mi es mi socia en la casa digo yo que ella es como mi asistente del hogar porque ella está gracias a que yo no estoy o sea ella está cuando yo no estoy y no se no se no se extraña mi mi ausencia claro y también quiero saludar a mi cuñada que también es venezolana que se llama Carolina y que vive en Arica así es que hay dos venezolanas en mi vida y bueno y ahora estás tú eres un cubano en mi vida también el padre de una sobrina mía también es cubano así es que uno de alguna forma hay un cubano o hay un venezolano en la vida de uno quiero despedirme agradecerles a todos ustedes que hayan dejado en stand by un poco el eclipse para estar viendo el programa el día de hoy e invitarlos a que mañana nuevamente a las 5 de la tarde estén acá en Los Ángeles de Tach Priscila llega luego por favor porque te extrañamos y me despido hasta mañana a esta misma hora y en este mismo canal un beso chau chau que siempre es el mismo deseo y no me hablarás porque es tu vergüenza la que nos separa y nos duele